Bueno y vamos también a dar noticia de lugares nuevos y nuevos gerentes de sitios emblemáticos en Marbella como es Café del Mar y Enrique que ya lo vemos que es un gran emprendedor, coge este proyecto y nos va a hablar de él. Buenas tardes, ¿qué tal Enrique? Muy buenas tardes Elena, pues disfrutando mucho del evento que hoy nos ofrece Lorena y muy contentos también, como no. Háblame de Café del Mar porque es un sitio emblemático en Marbella, que va a haber nueva apertura, nuevo concepto, ¿cómo va a ser? Bueno, todos conocen lo que es la firma Café del Mar, ¿verdad? El concepto ibicenco y es traernos un trocito de Ibiza a Marbella que creo que está en muy buen sitio para traerse ese buen estilo, ese concepto de relax, ese disfrutar de la vida que nosotros también conocemos en Andalucía, ¿no? ¿Para cuándo va a ser? Bueno, tenemos previsto tenerlo abierto para el mes de abril, esperamos que sea para el mismo día 1 de abril y si no, poquito después. Vamos a estar toda la temporada con vosotros y quizás todo el año abiertos, ¿eh? Bueno, espero que me llaméis para cubrir también esta gran noticia ya con la apertura y todo, te deseamos todo lo mejor de la suerte en este proyecto. Muchas gracias, Elena. A vosotros.